Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también se requiere para sentarse y escuchar. Que tengas una buena noche. Ahora, por favor, quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas. Este día lunes en La Paz la mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará los 17 con un silo mayormente despejado. En Cochabamba la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 30 con un silo totalmente despejado. En Santa Cruz la mínima será de 25 grados y la máxima alcanzará los 37 con un silo totalmente despejado, pero con vientos. Así que por favor tomen sus previsiones. Ahora quiero que me acompañen hasta la segunda sección. En Potosí la mínima será de 1 grado y la máxima alcanzará los 20. En Oruro la mínima será de 1 grado bajo cero y la máxima llegará a los 22. En ambos departamentos el silo estará mayormente despejado. En Chukisaga la mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 28 con un silo totalmente despejado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompañen Mazapando la mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará los 38 con un silo parcialmente nublado. En Beni la mínima será de 24 grados y la máxima alcanzará los 39. En Tarija la mínima será de 13 grados y la máxima llegará a los 34. En ambos departamentos el silo estará totalmente despejado. Amigos, cada gota cuenta. Úsala con sabiduría. Ahora más que nunca es importante hacer lo correcto en cada momento. Los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!